Ya casi llega el mes de octubre, el mes que se viene con tristeza, se viene con alegría, se vienen con nostalgia, se vienen con finales Un mes ajetreado, un mes loco, lleno de subidas y bajadas, uno de los meses más esperados por algunos fans Y hoy precisamente te traigo los estrenos, los animes que se estrenarán el mes de octubre Algunos tienen fecha ya exacta, otros todavía no han dicho el día en que se van a estrenar Pero si se sabe que se estrena el mes de octubre, así que si estás listo, coge tu agenda, anótate, desocupa ese mes y comenzamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!